Están en los Estados Unidos, como lo demostraron en videos y fotos que hacen en manado por las redes. El foro de Zapata lo que pretende es desestabilizar los países democráticos, la región donde funciona todo. Pero la mayoría de ellos son de Venezuela, pagados por el dinero nuestro, por nuestros impuestos, por nuestras riquezas. Salazar lamentó que se produzcan situaciones adversas en otras naciones, donde los venezolanos han sido recibidos tras huir de la crisis en su país. Los migrantes venezolanos están allá, están en Colombia, están en Chile, están en los Estados Unidos, están trabajando y enviando divisas para acá, para sus padres, para sus hermanos, para sus hijos. Entonces, de aquí del gobierno envían antevistas para sabotearles la democracia a esos países. El sindicalista hizo un llamado a los venezolanos que forman parte del foro de Sao Paulo a que se apunten del lado correcto y manifiesten su descontento en Venezuela, donde la ciudadanía pasa hambre y desidia por causa del régimen. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.